MDR League Miguel ya en la segunda, aquí vamos a ver si se puede conseguir Nikon lo ayudaba, entonces quedan dos players Son Tyder, una para que se comía Tyder De parte de Goncho y otra baja más De parte de Nikon para cerrar la ronda Número 1 a favor de Izurus 4 vs 0 Quedaron ahí Y Tigrester ahora va a tener que hacer Un forzado porque no pudo salir de rampa Si No pudieron salir de rampa por el juego Agresivo que proponía Izurus Decidieron tomar las riendas desde un principio Dominar Evitar que planteen algo Epa 39 de vida para SOT Jodido, porque ahora Un tiro de acá lo dejo afuera ya Depende de la distancia igual Porque A una distancia media larga saca 37, 38 y creo que Sobreviviría Pero Ya deja A esa distancia si moriría de un tiro Bueno, pero Tyder conseguía la primera baja Nabil que tradiaba Hacía uno por uno SOTE conseguía finalmente Con la CZ el kill A pesar de estar en 39 vida La Eto es muy buena para dejar a Caseta En 67 Pero Como anticipábamos El tiro El tiro El único que hacía falta No alcanzó a ver Nabil Justito antes de que se esconda Pato Y cuando quise salir a sorprender No sorprendió porque ya lo habían visto Termina todo en un 3 contra 2 A Caseta Que se muestra Que busca información Nikom Una vez que la consigue Decide retroceder Sería bueno que puedan conseguir Ese M4 Que estaba ahí en el piso Sigue tratando de buscar un kill gratis Enzo Y Goncho Tranquilo Solo en el site de B Esperando Y se va a morir Esperando porque No va a haber nadie En ese site La jugada va a terminar En el site de A Ya están ingresando para el site Es un 2 contra 2 En este site de A Nabil solo Lo están chuteando Acá va a ver primero Lo impacta bastante Enzo que lo quiere eliminar Y sigue haciendo tiempo Sigue aguantando Para que llegue Nikom Con el M4 Que ya piqueaba el piso 22 de vida para Nabil Que tiene que ayudar Ahora Nikom Se asoma a popa izquierda Lo encuentra Lo elimina Al señor A Caseta Y todo en manos de Enzo Un 100 de vida Le ve la cabeza Lo elimina Sin ningún problema Nabil Que se hace un 4K Y Nikom Le escamea A él de Fuchsia Que tenía justamente las pinzas Y pone esto 2 a 0 Haciendo un poco de tiempo Para que vayan a buscar la fama Para que puedan Encontrar las armas ¿Dónde están las famas? Por la cierra Era un 90 Le encontró justo Pero por qué quedó ahí ¿No? No sé qué hizo Nikom La verdad Dejó a Nikom Lejos del alcance De los perros Ah puede ser Sí La tiró para atrás Bueno Empezó la ronda complicada Para Isurus Nox y Sote Ahí Bueno Nox Se le grabó un cuchillazo Ahí en la espalda Sote Que después Curiosamente Fue el primero que murió Sote pudo aguantar Con la CZ En 30 de vida Para llevarse solamente Una kill ¿Van a enrollar medio? No Simplemente la de esto Es un eco seco De parte De Sigrid Store Que está Esperando Es Banana Tratando de dominar Un poquito Mientras que Agente de Isurus Goncho Y Nikom Aguantan Desde Banana Un poquito más tirados atrás Pero con ganas de adelantar Enzo Con P250 Aprovechando el mínimo gap Que se encuentra allí A CZ Avanzando Naville esperándolo Con la MP9 A corta distancia Para aprovechar justamente Ese arma A ver si lo encuentra Sí, sin problemas Conecta primero El tiro en la cabeza Y luego Con los del pecho Se llega a la primera kill De la ronda Enzo Con la P250 Le pasa muy cerquita Con la de K Tremendo Sin clase de parte De Gizuka El segundo tiro Impactaba 4 vs 4 Retrocede rápido Se va a relopar Con sus compañeros Por Banana Para hacer el ingreso De Zayt De B Nikom Mirá el primer jugador Era un pequeño maltrío Goncho está atento Para ayudarla En cualquier momento Donde se manden Está bien parado Con la MP4-4 Oh, pierdo muchos tiros Queda el 15 de vida Para ese Nikom Con dole kill Solamente queda Gizuka Que está con de K Se queda desde Banana Solito Y va a tratarse De milagros Nikom Concreto el triple kill Sin problemas Casi sin despeinarse 3 a 0 Para Isurus Y se viene El bui de Sigrestra La verdad que Si no tuvieron Demasiados problemas Para Eliminar el eco seco Goncho se complicó Un poco Pero lo pudo solucionar Con la ayuda Del Nikom Zote Caía No, Zote caía No No, sí, sí Cayó Cayó Sí, sí Cayó Pero Por el dinero Oía más que nada Porque No sabía si le habían dropeado O si había caído Termina complicadísimo Bueno No, Nabil Terminó complicado Por haberle dropeado Voy a sacar la duda Voy a buscar A ver de quién es el arma De Nikom Nikom le dropeaba finalmente Ahora sí Dejamos de De decir por decir Me fijo bien Era porque Primero dije Estaba seguro que había muerto Pero después Con el dinero que le restaba Dije No es dinero de una persona Que se murió Uno por uno Que se producía en ruta Y con conseguir el kill Soter Era el que caía El que estamos hablando Tyler lo busca Y lo queda a la cabeza de Goncho Pero robóticamente Y ahora sí Una vez que es un uno contra tres Intenta tratar de colapsar a Noxe Que está con AWP Pasa por arriba del fuego Tyler No le importa nada Le van a buscar Casi prediciendo La intención de Noxe Y tienen este site B Completamente regalado En un dos contra cuatro Para conseguir La primera ronda Si es que Usuru Gaming Desiste A la hora de hacer el retake Y no la va a buscar Nabil Está buscando O sea que Finito No lo alcanza a ver Nicom sale con la Desert Eagle Prefiriendo la Desert Eagle Antes que la M4 Y es un siglas A larga distancia Y sí Pero Que hacen desventajas Si lo errazan La primera bala Terminan desistiendo Como decía al principio De ir a buscar la ronda Van a guardar los buis Nabil sobre todo Que tiene 450 Nicom Tiene 5600 Puede dropear a AWP Nuevamente A Noxe Pero ya no están yendo a buscar Si lo descuentan No lo va a poder hacer Se va a encontrar Con el primero Sacaceta ¿Qué pasaba con Nicom? Estaba rascándose la cara O lo que sea Justo Cuando salía No estaba atento Para mí fue algo de eso Que estornudó Que porque O va a ser O va rápido No sé Si Con la reacción No reacción Milimétrica Si Ahora va a ser Por el estilo Quiero creer Bueno No sé Algo raro Pero Alguna cosa de esas Suele pasar Que justo te descuidadas Pensando que termina el tiempo A veces pasa también Si Es raro Tu que Fuiste Ronda número 5 Tenemos a Sacaceta Avanzando rápido Con el de AK-47 Por lo que sería Pippes Iba a mandarse Mirá Si viste un poquitín antes Yo creo que se mandaba A través de incendiaria A ver A ver Salió un sote Debajo de la tierra Dejan Uno de vida A Pato Nadie estaba mirando En medio de parte En qué momento es infiltroso De tantas preguntas Que tengo ahora mismo Noxe Espera con El AP en Mara Va a habilitar a su compañero Para que haga el pick Enzo Mantiene Posición en medio Ahí Se queda un poquito FK Y salida finalmente Pato Están Uno de vida Toman rumbo Para Pippes A regruparse También Tyler Está en 35 Acaz Finalmente Decide avanzar Uepa ¿Qué pasó ahí? Mis click Se le escapaba Igual creo que nadie Los llega a escuchar Con certeza Para sacar información Nabil tira La SG para Pippes Van a pasar por ruta En la entrada De Cigre Store Va a ser por el site A En Icom Es como que está dudando Va a guiar o no va a guiar Una ronda muy muy tranquila 44 segundos Solamente una kill Porque Sote adelantó Todo 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 Medio Avanza Nabil baja de parte De Noxe Nabil sigue esperando Que uno ha regalado Primer kill para el Primer kill para él Solamente le queda un player En ruta Se fue al recarajo Nabil Es Hisoka Que está esperando Tiro de parte de Noxe Dos para Noxe Tres para Nabil Cuatro a uno Para esos Una ronda Que había empezado Que había empezado Con mucho daño En contra Para Cigre Store Pero consiguiendo Una kill Dándoles El dominio momentáneo De la ronda Sabiendo que son Cinco para atacar Un site Y solo dos Para defender En cada uno Pero Nabil Cada vez que Que hace su trabajo Desde arena O desde arriba De Pipe Como hizo en su principio Letal Se llevaba Las tres kills Que completamente Anulaban La entrada De la gente De Secret Pero ahora Tenemos una Entrada rápida Que se encuentra En Gonzote Que vuelve a caer En uno por uno No se lo esperaba Tan cerca Noxe Regala el AWP Muy muy En coma Nabil Ya no va a poder Reaccionar Contra Pato Que daba en 19 Vida todavía Ahora otra vez Es un 2 Contra 4 Esta vez son Goncho y Nikon Para tratar De ser el rictake Están apurando Para llegar Lo más cerca Del site Antes de que se produzca Ese plant Terminaba cayendo De todas formas Goncho y Nikon Uno contra tres El prefire De Pato Antes de que se asome Le permitía ganar Ese intercambio A pesar de estar En tan poca vida Buena ronda Para Secret Que a pesar De estar en desventaja Jugando rápido Tratando de sorprender Agarrando los mal parados Terminó llegándose La ronda número 2 Estuvo muy muy bien Mucha agresividad El trailer No llega a ver El primero de todos La cámara estaba Con el que estaba Corriendo medio Pero después de eso Fue pura sorpresa Para Izuros Que quedó muy mal parado Ante la agresividad De la gente Decir Estorce Se go Ronda número 7 Le toca ahora A Izuros Hacer un eco seco Tenemos un par de ecos Ahí así que puede estar Interesante esto Pato Me dio prefire Tremendo Para llevarse a Noxe Antes de que siquiera Asome Asome El player de Izuros Goncho va con la pop flash Que le caía mal Así que se que tenía Que caer detrás Del paredón Todavía Conecta el segundo Tremendo Sinclazo Que le calza AKZ 4 vs 4 Pato Va a subir ahí Baja de parte de Fizoka Pato se lleva a Sote Sin problemas Para liberar En su totalidad El side De A Cabe la mano Todo de parte de Enzo Pato va a querer Llegarse la triple Sigue con lo justo Solamente queda un player Es Goncho Está en banana Tyler Gándolo Mira Tremenda reacción de Tyler Que apenas le asoma El hombrito Se lo llega 4 a 3 4 a 3 Estamos viendo en un secret Que está muy focus A pesar de que estuvieran En ventaja En esta ronda Por el bui de Izuros Todas las bajas Fueron bajas Que tuvieron que reaccionar Rápido Se subían Pato y Hisoka A la zona de Buda Y Hisoka Tiene uno que le adelantaba Se dio vuelta Lo eliminaba Pato encontraba a Sote Que apenas asomaba Luego entraba Revisando Mara Y cuando lo kill side Volvió rápido Todas kills de reacción Que tuvo un muy buen timing Izuros Pero las reacciones Compensaron el timing Y pudieron llevarse la ronda Sin que pase A mayores Los descuentos de kills Y quizás Una posible remontada En la ronda Por parte de Izuros Agarrando las armas del piso Ahora si es un bui contra bui Pero los recursos De Izuros No existen Prácticamente Quedan un par de flashes No hay AWP Que buena esa La ayudita La ciudad de escalón Al señor Nabil Para que pueda llevarse Para que pueda llegar A esa posición A la que podamos La vecina Chusma Que ahora Sote Encuentra Primera sobre Hisoka Se mandaba bien Se mandaba muy solo Quizás si un compañero Lo iba a tradear Podría haber tenido Mucho más impacto Pero Sote y Noxe Terminaban haciendo Mucho daño Llega Pato Para terminar las cosas Noxe está mirando Para otro lado Si no se ponía A recargar Pato Lo podría haber eliminado Y avanzar para el side Y a su vez Evitar su muerte Sobre un Nikon Que rotaba rápido Y lo encontraba Queda Tyler Wan Esperando Uno contra tres Caminando Goncho que empieza A rotar para el side De B El C4 Que lo tiene en su posesión Y vuelve Una vez que lo escuchan correr Le cantan a Goncho Que es en el side De A Que se posicionen Que la jueguen bien Tiene ganas De ir a buscarla 20 segundos Tiene uno en Ninja Se llama Nox Se revisa arena No lo revisó del todo bien No sabe dónde están disparando Está en Ninja Se dio cuenta Que le disparó de Ninja Le fallaron los auriculares Y así es como Izurus consigue Con pocos recursos Pero Con un juego en equipo Superior La ronda número 8 Porque Ahí lo dejaron muy solo A Hisoka No sé si Hisoka se apuró O si el equipo Lo dejó solo Pero si salían al mismo tiempo Yo creo que podrían Haber conseguido mucho más Yo creo que no se esperaban Que haya tanta presencia En ese sector Como para Salir más juntos Y bueno Obviamente Le falló eso 5-3 Está ganando Izurus Recordemos Es un mapa Un poco más CT Así que Todavía hay margen Para todo En lo que queda De este lado Intercambio de latas En banana Ninguno sale realmente afectado Entre tanta incendiaria Y tanta Deto De ambos equipos Enzo Se queda Aglando Mira Desde el árbol Sote Esperando ahí En Buda Muy cochino A ver si lo ven Me parece que no llega a ver Hisoka Que va a asomar Entonces Sote le gana de reacción No salía revisando Perfecto Sote bien cochino Se llega a la primera Hilda de la ronda Guarda que la gente De Secret Storm No tiene Tantas latas Como le gustaría Para hacer una entrada Solamente dos sumos Una incendiaria Excelente El timing de Sote No perdona una Tyler vuelve Entonces para En los apartamentos Su compañero Lo va a tratar de ayudar En medio Cae el humo Para tapar Mara Va a tratar de defender Aizurus No desiste De la presencia Medio Tyler encuentra a Sote Lo siento Nomás está en el medio De ruta Mal posicionado Acaz Va a revisar Mara Finalmente la jugada Termina en el site De Ana Aguanta desde la arena Muere en manos De Pato Cae el FG Para Mara Van a lograr plantar Creo que sin problemas Ahí Enzo Planta la C4 Pocas latas para el Retagre parte de Aizurus Y Complicadísimo Ay Justo le pegaban el pixel De la esquinita Caía mal entonces El humo La de To Que apenas molestaba Goncho avanzando por ruta Va a ver en la arena No lo vio Entonces se mete a Pipe Si espera Su compañero Aca avance por ahí Tiro de parte de Noxe 3 vs 2 Le mete Goncho Porque sabe que hay uno En el site Sin embargo Arena no se revisó Todavía Goncho, Goncho Primera kilo Por la segunda Lo tiene Ninja Es el último pedido En pie Preferir de parte de Goncho Para dejar esto 6 a 3 Cuando defuse De su compañero Noxe Que no tiene kit Pero Creo que igual va a llegar Si, o sea Por un poco Quizás ahí Goncho si tenía defuse Y estaba al lado No es que Estaba mucho más lejos Si eran segundos Que no podían perder De todas formas Quedaban unos 25 segundos 20 segundos Si Arriba de 15 Seguro Seguro quedaban Según el ruido Del C4 Y podrían Desfusearlo Sin ningún problema Los que tienen problemas Ahora mismo Son los chicos De Zekers Porque sacaron Bastante Bastante Forzados Y de no tener Efectividad En su forzado Van a quedar En un eco seco Seguramente O depende de su playstyle Otro forzado más Sin embargo No está mal Si están conscientes De las kills Que van consiguiendo Y de la economía Que está manejando Isurus Los romperían Completamente De ganar esto Y tienen 3 players Con bastantes latas Como para hacer Una entrada Para poder dominar Un site Es una apuesta arriesgada Pero No está nada mal Para mí Por el momento A la espera De que la ronda 10 Entre en acción Están En la fase Del early De la ronda Donde se miden Donde juegan default Clavan mira Sacan información Buscan Donde pueden Golpear Donde pueden Conseguir un kill Algo que les permita Avanzar Al parecer La van a jugar En el site Empiezan a gritar Se revisa rápidamente Enzo Las posiciones Donde previamente Isurus había parado Buscan Una buena posición Haciendo un totem Ya se cantaba De todas formas El instruye Que lo obliga a cambiar De posición A Nabil Y Nabil Que lo hacía antes Y caiga la molotov Como sabiendo Que eso iba a terminar De esa forma Nox un poco expuesto Desde el site Si sale alguien Por Pipe Pero está cubriendo Mara Sote Es el encargado De cubrir Rundo Se descuenta el primero Lo elimina Consigue el C4 Canta la jugada Aparece Se descuentan Entre ellos Y Tyler Lo va a eliminar Sin problemas Nox sin embargo Consigue una kill Por el otro lado Y Nabil Y Nabil También descontando A Pato Que a todo Era un 4 contra 1 Porque recordemos Que Enzo Mataba a un propio Compañero La habilitación Es excepcional Para que Sote Finalice La ronda Ya que fue Quien la empezó Una sola baja Era Goncho Venía rotando Y lo encontraba Escondido Tyler Esperándolo Al acecho Por el 7 a 3 Consigue el 70% De las rondas jugadas Hasta el momento Isurus Y no funcionó Y como te decía Quedan en un eco Excepto dos players Que tenían un poco Más de dinero Y pueden permitirse Sacar algo Y bastante Complicado Entrar Alza idea Para la gente De Cigre Esto ahora El fútbol cruzado Que están haciendo Isurus Ahí entre Nabil Y Sote Está muy 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 bien Así que vamos a recurrir En la ronda número 11 Empiezan a correr Para Banana Gol Llega Se llega primero Va por el segundo También Doble kill Saca el USB Para continuar Trabajo Muere en manos De AKZ Y sigue corriendo La gente Decirle a Stor Que no tiene nada Que perder En esta ronda Y le da parte De Noxe Va por alguno más Ahí a él Backup Faltaba Faltaba un jugador Más en medio De la Veranicom Tremendo Noxe En el ojo Le calzaba la bala A Tyler Dejando esto Uno versus Tres Pisa un poco La mano Tov Hisoka Que se escapa Para pileta Encuentra el primero Erra 3 o 4 tiros Y muere En manos de Nabil 8-3 Pero ahora en el side De B Cambio de ritmo Sin nada que perder Pero no funcionó Me interesaría Que prueben lo mismo Pero en un boy O sea Ir al side de B No es rollo Si Estaría bueno Que testen Cómo está la cosa En el side de B Al menos Y Terrible Noxe Esos dos tiros Que Impidieron el plant Pero no deberían Haberlo impedido Porque El objetivo Yo creo que esa ronda Era pasar Plantar Y que sea lo que Dios quiera No plantó Tenía la chance De plantar para Tadu También tenía la chance De que lo vayan a buscar Y que lo descuenten Plantando Pero Pasando por la mira Del AWP No era No era la La mejor opción Ahora Hisoka Lo descontaba a Noxe Que Pecaba al principio Errando un primer tiro Que Que no era de los complicados Y terminaba cayendo Haciendo un repick Recuperan el AWP Al menos Para que no caigan manos Para que no caigan manos De La gente de Secret Y por el momento Esto está 5 Contra 4 La Flash Muy buena Para habilitarse La Bill El timing Perfecto Pato No entendería nada Ni como los está esperando Se van a encontrar Televista Pero de reo Que se le produce Ni como dejó a caseta En 6 de vida No, preste atención Pero A caseta se llevó Un pañero Si, si No se que pasaba Bien ahí Pero terminaba todo Con la muerte Ni como A caseta en 6 de vida Con el C4 Disponible Para pasar al site De B Pero una rotación Muy rápida Y Cortaba La intención De que quede solo El site Aunque el no lo sabía Ahora sabrán Que a caseta Quedó en 6 de vida No se Eso es lo que No creo que se sepa Tenemos una Bill Que terminaba cayendo Por distracción No podía ni dispararle A caseta Que se lo llevaba Sin ningún problema Creo que da 1 contra 1 Y Sote Es el que tiene El AWP Una vez que Ya quedan pocos segundos Si no escucha ruido En el site De A Corre para el site De B Antes de que plante Pero tiene defuse La complicación Es que tiene AWP Y no sabe la vida La caseta Lo va a salir a buscar Con el timing Perfecto Ya que lo venía escuchando Sorprende a Sote Llega esta ronda Con un triple kill En 6 de vida Si esa falta De información letal Para la gente De su error La caseta Lo aprovechó Muy 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 bien O sea No se quedó escondido No jugó Que les hagan a comer Sino que propuso La agresividad Eso fue lo que Estuvo perfecto Y Y bueno Obviamente Eso no se sabe Hasta que termine La ronda Cuando le sacaste Pero a veces Por ejemplo Llegás a intuir Un poquito El daño Que llegás a hacer Como para decirle A tu compañero Que no vaya con el AP Tire aparte de Tyler Encontraba a Noxe Y tiene a Goncho Totalmente escondido Un boludo Ahí vamos a ver Si lo pueden sacar En GTR Si se llega la primera kill Quedan 6 de vida Le quedan 2 balas Nomás A ver Gonchito Que puede hacer Para tratar de escaparla Tiene muy complicada Y soca rota Para Lo más rápido posible Y viene La ayuda Para Goncho Los refuerzos A ver si lo pueden sacar De ahí Baja de parte de Nabil Les contaba Pato Azote Sigue adelantando Nabil Que la tiene a la izquierda Pato lo encuentra Lo siento Tremendo Loqueo Para dejar Tu 3 vs 2 No se como Goncho Está vivo Vivito y coleando Escondido En dobles Lo tenían ahí Lo tenían Para encontrar ya Y Nikon Que no perdona tampoco Solamente queda un player Styler Y está con el AP Tiene el AC4 En canaleta 1 vs 3 A ver a ver Que puede hacer Con ese Arctic Se escapa para el site De B Vamos a ver Que la gente De Zulus No peque Nuevamente De lo mismo De lo anterior Styler Avanza No tiene ninguna AK47 En el camino Como para switchear Para definir La ronda De una forma Un poco más A ver Sí Tiene a Goncho Que está en 6 De vida Y bueno Vamos a ver Qué ocurre Con él Que es el único Que está cubriendo El site De B Bastante Lejos Está Nikon Desde la biblioteca Que se está acercando A poquito Pero tiene un backup Que no va a llegar A ayudar a Goncho En caso que se complique Styler Se manda a plantar No revisa nada Si revisa Lo tiene en la espalda Y Goncho Aparece En 6 de vida Para definir la ronda Siempre hablamos De las segundas oportunidades Esta vez Le tocó a Goncho La verdad que sí Igual No sé por qué No entiendo Por qué no lo fueron a buscar Descontaron rápido No sé No sé Goncho Con las dos balas Que le quedaban Podía haber eliminado Uno más Que es muy complicado Porque son las dos En la cabeza Que tiene que impactar Pero no lo fueron a buscar Siquiera Y no había nadie En el site De B Luego llegó Una rotación De Nikon Que tiró una flash Pero a los 10 segundos Que Goncho Se quedó en la esquinita Rezando A todo lo que conoce Aprovechó la segunda oportunidad Y se llevó La última kill Y el AWP Muy buena kill De Tyler Abriendo el site Nabil se llevaba uno Sin embargo Hasta muerto Mata a Nabil En el site De A Hizoka aprovecha El sonido La información Canta Sus jugadores Pato Aprovechando también Un poco la información Que cantaba Hizoka Conseguió un kill Más con el AK47 Y deja esto Dos contra tres El pre-fire De Nikon Perfecto Para eliminarlo Deja esto Un dos contra dos Y ahora es la ventaja Para Izuru Porque está en 12 de vida Pato Está muy muy complicado Con CZ AKZ Le dicen tiene para descontar arena No hay nadie por ahí Viene la habilitación De Nox Para salir juntos A buscar Pato Termina ganando Pero Nox Se queda uno contra uno No tiene la información Otra vez de la vida Que tiene Pato Está haciendo un poco De pre-fire Se está cantando Sale con la globulo Sale a buscar Con el lado Le pere por un ojo Utilizándolo Escopeta En el pecho Creo que lo mató Enzartándolo Porque Prácticamente lo chocaba 10 a 4 Para Izuru Gaming Que busca cerrar El lado CT Con un muy buen resultado Luego de este retake Exitoso Gracias a Nox Tremendo Lo de Kones Para definir la ronda Si estaba muy complicada Saca 10 rondas Izuru Sé que el Stor Todavía tiene la chance De sacar la número 5 Que no estaría nada mal Para un cambio de lado En Inferno No es tan Tan parejo El mapa Van a hacer el tiro a medio Zote y Nox A ver a ver Que pueden hacer Ya mira Avanza rápido Zote muy agresivo Para medio falso Está regalado También despediado Conseguía el primer kill Pero ya lo estaban esperando Esa habilitación Lo delataba Y Pato Que conseguía alterar Entonces En la ronda Número 15 Nox Tiro a la cabeza A Tyler Con todas las ventajas De estar con una P A corta distancia Iba el tiro derecho al ojo De su rival El más difícil De impactar 4 vs 3 La C4 Está encarando Para Banana Hay latas todavía De parte de Izuru No se puede decir Lo mismo De Sigrid Stor Que está con Una Flash Y una CG En manos de AKZ Los únicos recursos Que poseen ahora mismo Ya se cantan bastante En Banana Por lo menos Enzo que estaba haciendo ruido Con la UMP Y su compañero corriendo Un poquito En el sector de Ton Desde Triple ¿Dónde está Goncho en doble? Les parece que está Upiado Aguanta entonces El side de solito Su compañero Fue al side de Ashward A reforzar un poquito El opuesto Enzo Mantiene con AKZ Ambos con un MP Y se le suma un tercero Con AK-47 Que es el señor Pato Cae el SG Entonces para CT Empiezan a correr Goncho tiene que aguantar acá Van a contraer a primero Le ponen una a Enzo Lo siente Van a poder saltar Lazo y cuatro Tiene que ser Rite de Gabriel Sufes de muerte De una buena Pero Pato Mejor atrás del humo Para descontar a Nikom Solamente quedan dos players Son Nabil y Noxe Noxe con el AP Buscando el pick Por arriba No encuentra a nadie Nabil por Banana Corriendo Va a tratar de hacerse perfecto A Pato Que lo estaba esperando Encima de Padre De Don Switche al AK-47 Lo tiene nomás De MGTR Pero si no saltaba Por arriba del auto Por arriba de Ton Lo podía bloquear Sin problemas Uno versus dos Queda en Oxe Para tratar de definir La ronda tremendo Quickscope Que le ponía Uno versus uno ahora Es la última Del cambio de lado Puede pinchar de una O puede ir a buscarlo Vamos a ver Que decide hacer No sabe donde está El último jugador Así que pincha de una Y le reza A todos los saltitos De los mapaches Y se la vemos Cierto 10 a 4 Que termina El lado Un 10 a 5 Perdón A favor de Isurus Noxe que Hasta en las últimas rondas Pero que pasó ahí Como que levantó la cabeza ¿No? Porque no se le veía Del todo O sea Estaba agarrando Los tiros Enzo Y de repente Como que Encontró Lugar a donde Impactar No se si Sentó el control Noxe No no Quizás para hacer Un ojito O O O fue la animación De De cuando recibís Un tiro Que se mueve Un poco el personaje ¿No? Que se levanta un poco Y eso le permitió Llevárselo Pero Tuva nada De llevárselo En el T Para Noxe Que estaba haciendo Unos tiros Jornado LP Terrible Está Más afilado Que nunca El día de hoy Sin embargo Gente de Secret Store Ahora está del lado De SC Vamos a ver Cómo se pueden desenvolver También quieren jugar Agresivo Pero esta vez Por medio En vez de por banana Y se encuentran Todos por falso Primera hoja para Pato Segunda vez para Nabil Tercera para Nikob Y a Caseta Que no podía ser efectivo Pero llegaba Enzo Rodeándose Quedaba sin balas Y una sola Para Noxe Cuidado Que queda uno contra uno No podía finalmente Contra Sote Es un uno contra dos Yo lo estaba esperando Tyler Wan Desde Auto Decidía retroceder No quería jugar El show Y quiere hacer tiempo Lo más posible Para Esperar a su compañero Lo escucha Tyler Y le dice Está caminando No sé dónde está Y Sote Que se esconde Ah no te puedo creer Y Soka Que dice No lo ve Tyler Tyler no lo ve No Si si Le ve el arma Se le ve el arma Pero En el mapa En el mapa Tendría que verse Soka que Sabe que lo puede tener Por ahí Retrocede Lo espera Trata de eliminarlo Está muchito Entre los dos No puede sorprender Sote Porque Tyler Sacaba la información De que ya había pasado Y una vez que ya saben Dónde estás Es muy complicado Sorprender Termina siendo el 10 al 6 Lo que necesitaba Secret Story Era ganar el pistol Y lo consiguieron Ahora Aguantar el forzado No Tremendo Tremendo Lo denso Con lo SP Aguantó muy bien Está encerradísimo Regalzó a la 10 La 20 La 30 Y después Bueno Lo pudieron cerrar Aunque Hubiese sido muy peligroso Que Sote Tome de una Y se te No sé qué Esperando un árbol Latas rápidas Para Banana XM De parte de Tyler Toda la lluvia Incendiaria De estos y demás Que no Afectaba demasiado No se queda justo Entre medio De las dos Molotops Y bueno Ronda Número 17 No sé que avanza Con la CZ Es el único Que domina a Banana Se le suman Dos jugadores más Ahora La C4 Sí dropeada De parte de Isurus Que le voltea Un poco En este forzado No puede aprovechar Bastante bien Son 4 CZ Una de cada Manos de Moncho Así que No es imposible Secret Store Obviamente Disfruta De la ventaja En cuanto a WIS 2 MP La XM La XM De Tyler Que ¿Dónde La mandaron? A ver Está cubriendo Ahí B Medio Desde el ataúd Una distancia Que no es muy conveniente Para ese tipo De armas La verdad Y fijate que ahora Justamente Él está clando Mira con el WSP Sabiendo que con la XM A esa distancia Es muy difícil Llegarse una kill La M4 Y las famas De la gente De Secret Store Se mantienen En el side De A La entrada Será el side De B Y Isurus Lanza La única lata Que tiene Y empieza a avanzar Entonces Nox se manda De una Atrás del humo No, no Avanza para Lo que sería Taúd Junto con su compañero Que se tofía un poquito Baja de parte De él Si usted Primera Segunda También Perfecto Se tocó la XZ Corriendo El side De B Aparecía muy rápido ¿Dónde? Salió acá Adentro de la fuente Lo quería meter A la bomba El jugador de Isurus Se complica un poco Pato Pero aparecía a XZ Para corregir Solamente queda Uh, quedaba Quedaba Sote Porque Hisoka Lo sienta Con el SM4 Va a ser la ronda Número 7 Para Secret Store La verdad que pudieron Solventarlo Con el retake Se había complicado Un poco Al principio Eran Unas muy buenas Hills De Sote Pero a XZ Solucionó Demasiado las cosas Con ese doble kill Y Hisoka Dos balitas Muy lindas Ahora Al haber plantado En vez de hacer un eco Y sacar completo En la cuarta Deciden hacer Un forzado extraño Con Una galila Unaka Dos deserts Y una XZ Es sorprender Solamente Porque tampoco Hay demasiadas latas Como para hacer una entrada Pero El pobreco Le pongo en El pobreco El pobreco Sería el eco Seco Este es un Alto Ojalá Mis eco Fueran así De completo Pero bueno Lo que si No intentaron Sorprender En cuanto a velocidad En cuanto a agresividad Sino solamente Con el bug Se está haciendo un poco De ruido Se está cantando un poco Enzo que tira el incendio Y que retrocede Lo podría haber encontrado Y ahora ha sido una kill fácil Además de toda la información De que es el solo El que está ahí Impactado por la flash Pero no lo aprovecha Nadie Pato que se empieza a acercar Se sube arriba de la paleta Se lo va a encontrar No podía Lo dejaba en coma La UMP Dejaba de hacer Impactos Luego de los primeros tiros Que es lo que conseguía Impactar Y ahora si Van a entrar para el site A Viene sola Ruch al site B Donde eran 3 personas Apostaron a que iba a hacer Un rush al site B Y no Fue una entrada lenta Metódica Característica De Isulu Gaming Avanzando Caminando Sigilosos Haciendo tiempo Y sorprendiendo Pero De otra forma A la que yo me esperaba 4 contra 3 Se posicionan bien La serie del de Noxe Que los acaba de ver Sin glazo Terrible Le dice a Caceta ¿Qué pasa Caceta? Llegaba con el full auto A dormir Dice Solamente Deciden Guardar Y que terminen esto La situación En un 4 contra 2 Guardar las armas Aprender de esta ronda De no confiarse Recuperan la Galil Y se terminan llegando 4 rifles de asalto De una ronda Que solo tenían 2 El AK-47 La conseguía Tyler Mirá Oh ya la tenía No la consigo creo Justamente Nikon Es el único Que había comprado A AK Ah es verdad Había un AK-Nagalil Si Y después quedó La fama En manos de Enzo Bueno funcionó Funcionó este Wicket Generalmente se hace Con 2 AKs No alcanzaba Estaban cortos De presupuesto Los chicos de Se sacaron a Galil La verdad funcionó Muy bien La entrada lenta Pero segura El side de A Que le da La número 11 Entonces ahora Y bueno Secret Store Llega a comprar Con lo justo Porque A con CZ Le podrían haber dropeado Un MP me parece Ah no Terminaron de comprar ahí Hay uno con Mísele 50 Ahí está Tyler Creo que llegaba A dropear Algún tipo de arma Un poquito mejor Que una CZ A su compañero Pero bueno Ronda número 19 Aguanta con lo que tienen acá Famas Defuse Pocas latas Y a ver Que hacen con esto Tenemos entonces A Pato Revisando Buda Ay Noxe 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 La muero top La está pisando toda Quedó En coma Porque también estaba feo No sabía dónde terminaba Exactamente Y le cayó el adito De sombrero De Tyler Adentro del casco Boncho Va a tratar de hacer el trade Pero Muy rápido Que de esa elita Tremendo Boncho Atrás De la SG Mete un back Ahí El flotito Para descontar a Tyler 4 vs 4 Sote Va a retroceder Encima de Gou Ya se cantaba Y Nabil Con la data Necesaria Salía tirando Ahí Para hacer esto 4 vs 3 Nikon Lando mirá para la ruta Ya se cantaba Demar A Pato Que aguanta Aguanta Recarga Y Encara para Hilo Ahora Pero está cantadísimo Así que Nabil Ya Mirá Preparando las latas Previas A que se muestre Ya lo deja Totalmente deshabilitado Boncho Avanza Uff Aquí a 3 ¿De dónde salió Hizuka Abajo de la baldosa Atrás De la Sillón Estaba escondido Dentro de la ladera De Buda 3 vs 3 Enzo Va a asomar por ruta A ver A ver si puede Encontrar alguno Que ya pasaron Para el side De A Y la C4 Queda dropeada Estaban Pippes Estaban en manos De Goncho La C4 No sé Pero Le comió la foca Nomás 3 vs 3 Nabil Le revisa Amar a su compañero Y consigue La kill Sin problemas Quedan solamente Hizuka Y Enzo Por Pippes Uno Por ruta Al otro Enzo Va chicando De a poquito Perfecto Desde Genestaba Sote Para dejar Esto 1 vs 3 Enzo Complicadísimo Retake Muy muy difícil Pero tiene Fuse Va a decidir Guardar Para la próxima Ronda Esta será El número 12 De parte De Izurus Que nuevamente Consigue Pasar Al side De A K Pipp Consiguieron Pasar La faca En medio De la ronda De Izuka Surprendía Totalmente A Goy No, no Ni con X-Ray Quizás Estuvo Recibiendo Algunas clases Del ninja Más famoso El Cicli Ahí Tipo Minicursos De Claro Como las escuelas De Fallen Las aulas de Fallen Bueno Las aulas de Cicli Te dejo la idea Por ahí Cicli Después si querés Aprovecharla Ya faquea La manita naranja Experto En el Freed Ninja Señor Cicli Bueno Tenemos Lo que Guardaba Enzo Y lo acompañan Con 4 CZ Una Smoke Y una Flash Y Soka Que tiene un poco Más de dinero Por la faca Saca chaleco 1 Y ahí tenemos Las latas necesarias La incendiaria La Pop Flash Que aprovecha A la perfección Porque le pone Dos balas Completamente ciega Goncho Fue como Encima Fue a Goncho Que esa misma Pop Flash No le había salido Y Se la hacen en contra Así se hace Así que Queda un poco gracioso Por eso Pero bueno Ya consiguieron La primer La ventaja De la ronda La primer baja Y Un AK-47 O sea No es Poca cosa Lo que tienen Son dos rifles Con dos chalecos Eye Defuse Las sesetas A corta distancia Pueden terminar Molestando mucho Eizurus Tiene que decidir Que hacer Tres personas Apuestan al site A Y el secuelo Está muy atrás Están Llevando gente Hacia el site A Pero para tantear El terreno Para ver Que es lo que pasa Enzo que Decide Retroceder El totem Que hacía en el Megazord Ni cómo encontrar El primero Pero el segundo Lo hacía eliminar Sote Escuchaba a Hisoka No permitía que lo sorprenda Caseta con el CZ Hay que tener Mucho cuidado Yo te dije Que tenías que tener Mucho cuidado Sote Es eliminado Pero David David se prende fuego Y lo arregla Lo arregla Eliminando a Enzo Pero deja vivo a Caseta Caseta con el AK-47 Lo acaba de ver Y termina cayendo Por ese mismo player Ahora Noxe Ya está cantadísimo Se espera que venga Por ese lado Lo encuentra saltando Lo sale a buscar 25 segundos 1 contra 2 Tiene ese 4 Pero no tiene ningún recurso Está haciendo tiempo a Caseta Para que llegue su compañero Es lo que tiene que impedir Noxe Tenía que haberse apurado De ir a buscarlo Correrlo Y tirar un Noxe Como ya acaba de ver El compañero por donde derrotaba Pero Taylor Bueno no sé si lo veía Noxe Se va a avanzar Se va a andar Por el 1 más el Prefire a Ninja Y muy cerca Pero no Ahora sí Que escucha Es el tirado de la caja Pero ya quedaba muy poco tiempo Estaba obligado a plantar Es ronda Para Sigreftor Que a Caseta solo la ganó O Nabil Dándole una segunda oportunidad Le permite Conseguir esa ronda Y puede pasar De 21 a 10 que va No, no, no Obviamente Obviamente Que no es perfecto Nabil Nadie es perfecto Pero ese error Justo fue el que Fue el que decidió la ronda Un poquito ahí Y bien definido Por el jugador Decirle que estaba Dentro del site Porque no se engolosinó No salió a buscar a Noxe Sino que aguantó Con los recursos que tenía Eso se ejecuta Y ya también Ayudó muchísimo A que Noxe No vuelva a definir Una ronda más Porque no para Ronda número 21 Tras de Lum A Caseta Hacía mucho daño Pero ni cómo Se llegaba A doble kill Tiene todo salido Para llevarse Luchas bajas Pero no podía Contra Nabil Que avanzaba rápido Certero por ruta 4 vs 2 Se nos fue Y Zulus En la ronda anterior Ahora metió A de vuelta Rapidísimo Y todas las rondas Que entra al site Que son muy Muy efectivas Goncho Abilita a su compañero Se queda entonces Desde Gen Goncho Con AP Desde el lado terror Ya que no se lo ve En demasiadas rondas Con AP Del lado DCT Va a ir a guardar Enzo Tyler también Que tiene todas las latas O sea Tyler no gastó Una lata Igual está bastante jugado Para tratar de guardar Todo lo que tiene Va a ser la ronda Número 13 Para el agente De Izulus 5 rondas de diferencia Y Slalzakasigrestor CSO Que está haciendo Un lindo mapa también Están dando Dando pelea Se les escaparon Algunas rondas importantes Un par de cosas Que tienen que corregir Justo lo encontré Basote En el último momento Enzo Y lo podía eliminar Sin caer Conservando su bui Algo importantísimo Si es que quieren Dar vuelta este partido Porque esta ronda Tienen que llevársela A como de lugar Y más porque Fuerzan todo ¿No? Que Quedarían Encima es la segunda ronda De bonus No Claramente Porque ganaron Y perdieron la siguiente Eso es lo peor Y más en estas situaciones El lado LP No se encuentra El primero era Enzo Tyler Lo tienen Están atentos a eso Se quema con el fuego Enicom Se distrae un poco Lo sale a buscar Lo sale a lokear Lo elimina Que andan 10 de vida Tyler No lo pudo conseguir Con M4 Y ahora El side De B Completamente vacío Pero siguen Uy terrible Seguían Como te decía yo Precavidos Estaban lateando Estaban Tranquilos No avanzaban de una Nabil Que estaba avanzando Por medio Cuando se asomaba Apenas Pato Por ruta Le ponía una bala En la cabeza Con una linda Corrección Del full auto La pose De Hisoka Si Hisoka El jardinero Le poníamos Cuidando la maceta Regando un poco Por ahí Van a decidir Guardar No está mal Porque la ronda Que viene Literalmente No tienen un centavo Y sería El match point La próxima ronda De ganar Lo Izurus Así que A guardar Esos Buís Hisoka Que está Están haciendo El sin track Al tiro Eso le puede Provocar la muerte Y si A Caseta Venía para ayudar Doble heal Para la gente De Secret Store Concho Que todavía no sabe Que se tiene Otra vez Lo encontraba Que se haga Decía Si no Disparo No me ve Ay camuflada ¿Cómo se lo cantás? En la Ahí No se sabe En las flores En la maceta Buenísimo Claro Imposible de cantar Esa información Que le tenés En el noreste 253 No Esa foz Es complicado Sí, sí, sí 14 a 8 Para la gente De Hisurus Ahora Obviamente Si le tenés Y sacar Lo que pueda Eso Significa Una magseben Una MP Una CZ Una AP O sea Un poquito de todo Un surtido Ahí Ronda Número 23 Nox Va a avanzar Rápido Para Pipes Todos con 47 A Caseta Está buscando Un tiro Muy agresivo A Caseta Tiro para atrás Hizo un 360 A mortal Nox Mientras que Goncho La monotona Descontaba Sote ¿Quién más aparecía? La gente que pasó Muy rápido Sote Sentaba a Pato No sé qué pasó Sote empezaba a girar Sobre su propio Aje con las vacas ¿Qué pasó lo player? Era Enzo Porque Goncho Lo descuenta 15 a 8 Ronda Express Y Match Point Para Isurus Trató sorprender Pero Lo sorprendieron Con ese juego agresivo Isurus Que pocas veces Suele jugar así Esta vez decidió Hacer un cambio de ritmo Y totalmente efectivo No hubo chances Para el Secret Store De ganar esta ronda Se dieron totalmente Superados En cuanto a sorpresa Y con lo poco Que tenían Para defenderse No pudieron conseguir Demasiado Ahora Caseta Saca un M4 Y chaleco 1 Después son Pistols Y un Scout Tyler Que busca el pick Arrido del fuego Pierde mucha vida Pero logra escapar En 75 Goncho que quedaba En 73 también La flash para molestar Justamente Goncho Era el que Se había más impactado Por esa flash Y tenemos Un doble kill Para la gente del Secret Store Hisoka Y a Caseta Dando la ventaja inicial En esta ronda Queda un minuto 20 Es un 3 contra 5 Nikom Nox y Goncho Dos players del equipo Un Stand-in Contra El equipo entero De Secret Store Bueno con a Caseta Que también es Stand-in Pero bueno Mira viene primero Del equipo Por un kill Pero Viene Muy parejo Si vienen parejos Entre Pato Hisoka y a Caseta Muy parejos Un poco más atrás Enzo y Tyler Y luego por Isurus También bastante parejo Excepto Nabil Que se fue Muy lejos Se nos fue Se nos fue Bastante Enzo que Hacía el tiro Rápido Escapaba Y el auto Goncho lo iba a terminar Eliminando Cambió de posición Lo está esperando Pato Pato El 5 de vida Termina cayendo Hermanos de Nikom Es un 4 contra 3 Enzo no se anima A seguir dando información De su posición Mediante disparo Llega Nox Y se hace un doble kill Borra el site Pero Enzo Espata las cosas Nikom Ya no le quedaban Muchas balas a Enzo Y termina todo En un 2 contra 1 De 3 contra 5 2 contra 1 A favor de Isurus Dando vuelta a la situación Y Tyler está como un scout No es el mejor arma Que querrías Para un retake Y más cuando Nikom Te está esperando Partido para Isurus Gaming 16 a 8 Por esta AMD Red League Último partido De la jornada Del día de hoy Efectivamente Ya tenemos Dos partidos disputados Mañana también Va a haber bastantes Encuentros Que serían Los restantes Entre Ion y Leech Esports Por el grupo 1 Y Havnet vs Infinity R Por el grupo 2 Buenísimo